Como es conocido, yo voy a votar en contra de esta medida. Y quiero hacer constar en el registro las razones para ese voto. Razones que yo sé que comparten no solamente los que también le van a votar en contra. Razones que yo sé que en el fondo de su corazón también comparten algunos de los compañeros de la mayoría que votarán a favor del desmembramiento del sistema de retiro de los maestros. Y que han sido víctimas del sistema de ortopedia política que desafortunadamente es más eficaz que el llamado de la conciencia y de la razón. Un sistema que constituye definitivamente una forma de violencia, la más repulsiva coacción de las conciencias. Porque aquí ha habido mucho lamento por los incidentes de hace unos días. Pero un pedazo de madera se arregla. Un cristal se cambia. Lo que no se puede arreglar es una voluntad destrozada. Y de donde no hay vuelta atrás es del secuestro de la conciencia al que se van a prestar algunos de los compañeros de la mayoría. En este país no hay duda de que las cosas están mal. Y de que de alguna forma todos tenemos que cooperar para hallar la salida de una crisis que es el único resultado posible de una estructura política que se ha alimentado de la dependencia, de la impotencia y de la perpetuación de la pobreza. La pregunta es exactamente por dónde vamos a empezar. Aquí se ha descartado con mucha facilidad la posibilidad de explorar otras avenidas. Y le aclaro a los compañeros de mayoría que el tema del impuesto a las foranas no necesita ninguna enmienda al Código de Renta Interna Federal. Nosotros somos una colonia que no tenemos nada que ver con eso. Nosotros trabajamos sobre nuestra estructura contributiva. Y la respuesta es que eso es complicado. ¿Pero saben por qué es complicado? Porque al americano no se le toca. Eso es sagrado. Eso es innegociable. Ni exploramos esa avenida ni exploramos otras porque siempre es más fácil ir contra el más débil. Y de eso es que se trata este proyecto. Que no solamente es abusivo en su contenido. Ha sido atropellante en la forma en que se ha considerado. Porque a mí que no me vengan con el cuento de puertas abiertas ni de casas grandes. Las puertas que se tienen que abrir no son las puertas de madera. Y la casa a la que debemos entrar todos no es la estructura de mármol y de cemento. Son las puertas del entendimiento. Es la casa del diálogo. Y hoy estamos aquí. Faltan apenas unas horas para que comience el día que es la base de la fe. De mucha de la gente que está aquí. Y en lugar de estar como todos quisiéramos. Con nuestra familia. Celebrando la posibilidad de promesa que siempre trae esta época. Estamos atrapados en un Capitolio sitiado por cientos de policías. Con una galería. A medio llenar porque al jefe del bombero. Que nunca le ha preocupado a las multitudes de los mensajes del gobernador. Ahora de pronto hay problemas con la seguridad. Y trajo un proceso de vistas públicas. Amañado e inútil. Donde se pretendió echar la culpa de todos a las víctimas de lo que vamos a probar. Aquí las respuestas no las tienen que dar las maestras y los maestros. Aquí las respuestas las tiene que dar el gobierno responsable de donde estamos. Un proceso innecesariamente atropellado. En las vistas públicas. Un representante estaba interrogando al presidente del banco gubernamental. Que comentó muy casualmente. El presidente del banco. No, porque este proyecto cuando se lo presentamos al gobernador en junio. Y yo le pregunto en mi turno. ¿Usted acaba de decir que esto está escrito en junio? Y me dijo, no. Esto se escribió en marzo. Nueve meses ha habido. Y no es solamente que no se utilizaron esos nueve meses para el diálogo auténtico. No las cuatro reuniones que comenzaban con la aseveración del gobernador a los líderes ministeriales. Y ustedes ya saben que si yo me postulo yo salgo. No esas reuniones. Reuniones en las que realmente se discutieran los méritos de esta medida. Y encima el gobernador diciendo, no. Esto se escribió hace una semana. Y pretendiendo para añadirle sal a la herida. Que este país responda con gratitud al empobrecimiento de la vejez de nuestras maestros y maestros. Porque yo creo que quizás en algo se hubiera podido apreciar el que me diera un mínimo de sinceridad en el discurso del gobierno. Y yo quiero referirme a algunos de los asuntos muy específicos de la medida que han sido tergiversados descaradamente ante los medios de comunicación. Lo primero que hay que decir, toda esa palabrería de la pensión mínima de 1.300 que va a aumentar, eso es mentira. La única pensión que va a aumentar, la única, es la pensión de 400 dólares. Que ahora va a ser millonarios a los maestros, va a ser de 500. Porque cuando se habla de una pensión promedio de 1.300, 1.370, eso es computando todas las pensiones que ya son de vengada. Se divide entre el número de maestros que están jubilados desde hace muchísimos años y ese es el resultado. Si uno le quiere hablar honestamente al país el punto legítimo de partida, ¿eh? ¿Con cuánto se requiere un maestro hoy? Un detalle pequeño, ¿verdad? Casi nada. ¿Cuánto se van a ganar? Que por alguna razón, ninguno de esos generales del equipo económico del gobernador vino preparado para discutir, digo más. Cuando los maestros, los representantes de las organizaciones magisteriales empezaron a presentar ejemplos específicos, los legisladores de mayoría le dijeron, ¿ustedes no dejarían ver ese papelito? La gente que tiene su nombre en el proyecto. Y ese papelito lo que decía es lo siguiente, hoy un maestro que se gana aproximadamente 2.600 dólares, que no son todos, podría aspirar a retirarse bajo el actual Estado de Derecho con una pensión de 1.950. Y esa pensión es la que ahora va a desaparecer para darle paso a la nueva pensión mínima de 1.625. Sigue siendo una pérdida neta para todos los futuros jubilados que va a fluctuar entre los 380 y los 900 dólares. En el caso de ese maestro que se gana 2.600 dólares, va a estar perdiendo 3.900 dólares al año, 3.900 dólares al año por el resto de su vida. Con una expectativa de vida de 75 años, este proyecto le va a costar 78.000 dólares. Las enmiendas que ha presentado la Cámara, supuestamente tienen la virtud de que le extienden esta pensión mínima a los que entran al sistema a partir del 30 de julio, algo que no estaba en el proyecto original. Y es verdad, se la incluye, pero solamente cuando cumplan 62 años. Eso quiere decir que contando con que en agosto un maestro joven que tiene unos 25 años cuando llega al salón de clase va a tener que esperar hasta el año 2051 para ganarse esa pensión. De eso es que se trata. Además van a desaparecer para los futuros jubilados los beneficios que representan las leyes especiales. Una pérdida adicional de cerca de 2.000 dólares al año. El aumento que se acaba de aprobar y que alaban porque es de 25 pesos ahora y 25 pesos el año que viene, claro que tiene que ser escalonado. Porque es que no solamente va a haber un aumento de la aportación del empleado del 9 al 10%, es que va a haber unas revisiones automáticas, la primera en el 2017 y la segunda en el 2020. Sal y agua es lo que se va a hacer ese aumento. Y la parte más perversa de esta medida, que es el artículo 4.4, es que aquí se acabó la posibilidad de que aumenten los beneficios por año de servicio. No importa cuánto un maestro trabaje, a partir del próximo año fiscal sean 5, 10, 15, 20 años de ahora en adelante. Lo que va a privar es un plan de contribuciones definidas en el que esas aportaciones que hacen los maestros al sistema van a ir al mercado de inversiones y la fórmula se computará según unos datos que se precisan en el proyecto, pero que casi invariablemente va a resultar en un aumento sustancial a todas las pensiones. Y todo este escenario de empobrecimiento para la vejez de los maestros hay que considerarlo atendiendo otros factores. En primer lugar, y lo digo como mujer, porque la inmensa mayoría de los que están a cargo de los salones de clases son mujeres. jefas de familia, muchas de ellas levantando una familia completa con el sudor de su frente. Y muchos de esos que se van a ver afectados son los que se embarcaron en una carrera magisterial que lo que ha hecho es colmarlos de deudas que ya no van a poder pagar. Y todas estas medidas que se presentan como la solución a los tantos problemas que tiene el sistema de retiro y que nadie está negando, pudieran en efecto convertirse en la receta para el colapso del sistema. Y cito de la ponencia de la administradora del sistema de retiro. Recomendamos observar con cuidado el número de maestros que se jubilen como resultado de esta legislación, pues tendría el efecto de aumentar el déficit. A preguntas mías le pregunté, a preguntas mías contestó que el número crítico es de 4.000 maestros. Se anticipa que en los dos ciclos de retiro de este año se van a retirar de forma combinada unos 2.200 maestros. Basta con que una pequeña cantidad de los miles de maestros hábiles para el retiro acepten esa opción para que nos encontremos ante una situación en la que el remedio sea mucho peor que la enfermedad. El otro resultado va a ser la dificultad en el reclutamiento de nuevos maestros. ¿Qué joven realmente talentoso va a querer embarcarse en una carrera con tan pobres perspectivas? Y la pregunta última es a cambio de qué. No hubo ninguna respuesta de los responsables del equipo económico del gobernador cuando les pregunté cómo se traducía en dólares y centavos el impacto de esta medida sobre el déficit actuarial. La respuesta es que era muy complicado. Y el cuestionamiento último que tenemos que hacernos es con qué tendrá que vivir el país de aquí a 5, 10 o 15 años. Cuando sin recursos suficientes, ya hoy, tengamos que atender una vejez empobrecida no solamente los maestros, sino los ya retirados del sistema central. Los sistemas de retiro son, en un país, mucho más que un cómputo fiscal. Son el pacto entre generaciones para garantizar el sostén de los que nos han servido. Y hoy lo que se va a sellar es el infame incumplimiento de ese pacto. Votaré en contra. Votaré en contra. Votaré en contra. Votaré en contra.